Comenzamos con el resumen de la jornada 6 del Mundial de Rusia 2018. Con un gol de Cristiano Ronaldo, Portugal gana 1 por 0 a Marruecos. En un partido bastante ríspido, Uruguay saca la victoria 1 por 0 sobre Arabia Saudita. Para finalizar, en un partido sufrido, saca la victoria España 1 por 0 sobre Irán. Mañana no te pierdas el partido de Dinamarca contra Australia, seguido de Francia contra Perú, finalizando con el Argentina en contra de Croacia. Toda la información del Mundial de Rusia aquí, en Teleurban.